Uno, dos, tres, chiquillos, una, la chifota, chiquillos, una, la chifota A la río, a la wa, a la me importa Dos, tres, tres, chiquillos, una, la, 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 la Buenos días, señores, como esta mujer Que chingia su madre, hombre por qué No doy nada, no doy nada, el mono de alambre Que chingia su madre, no doy nada, no doy nada El mono de alambre, que no doy nada, no doy nada Que chingia su madre, no doy nada Buenos días señores, al pie de Vicente Que chingia su madre, el de Calente No doy nada, no doy nada, el mono de alambre Siempre me agachas de carrilla, güey Que chingia su madre, no doy nada El mono de alambre, que no doy nada Que chingia su madre, bo' no doy nada but what does el Canon Que chingia su madre, que me agachas de carrilla Que chingia su madre, vamos a bailar Muy dorando, vamos a bailar El mono de alambre, es logram sobre El chingia su madre, bueno bi jobs Sonciosos, ruidos, ruidos y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!